El momento del partido entre el equipo del Don Bosco de Azul y el equipo de los Búfalos de Huáscar. Una por una el marcador en estos precisos momentos. Duro el partido, dos equipos muy buenos de la Liga Arturo Angarita y Memoriam. A primera hora jugó el equipo de los Cachorros, estaba derrotando seis goles por cero al equipo del Deportivo Mónaco. Sin embargo se retiraron los muchachos del Mónaco, se retiraron y abandonaron el partido. Puede haber una sanción para el equipo del Mónaco el día de hoy. Dicen no aguantar el gas, no aguantar la presión que le metía el equipo de los Cachorros. Sin embargo aquí una por una del marcador también parejo el partido. El equipo del Don Bosco en casa, equipo con club, tratando de ganarle este equipo duro desde el equipo de los Búfalos. Pegando, volví a todo. Sin falta, sin falta, sin falta. Ya, ya, mirá, está solo la banda, ¿eh? Vamos, vamos, eh. Dale que el portero no la puede agarrar ahí. ¡Ah, chaval, güey, madre! Qué árbol, bueno. Dos errores del portero, dos goles del equipo del Don Bosco. Dos por una se pone el marcador aquí en el partido Don Bosco frente al equipo de los Búfalos. Hablemos de fútbol con Bobby Fajardo Balónica. En Facebook también pueden ver todo lo que se refiere a la Liga Arturo, Angarita y Memoriano. ¡Gracias! ¡Gracias!